Saludos amigos, bienvenidos a Motivos de Alegría. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIER, es una institución estatal dirigida a dar fiel cumplimiento, seguimiento al desarrollo de los estudiantes de nuestras escuelas. Hoy en nuestra entrega contamos con todo un equipo que nos hablará del desarrollo del mismo, que nos dirá de qué tanto está aportando a la población dominicana estudiantil y qué bueno contar en esta ocasión con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y nuestros invitados para hablar de INABIER en esta noche. Bienvenidos. Doctor. Muchas gracias Angeli. Y bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta nueva emisión de Motivos de Alegría. Y efectivamente, una de las cosas que debemos resaltar en este momento es por qué la alegría cuando se habla de INABIER. Para ello, hemos convocado al equipo con su director de esa institución nacional para que nos comente a toda la audiencia de motivos de alegría de los elementos positivos, los logros que se están alcanzando con esta intensa política social del gobierno nacional. René Jaques es el director de esta institución y con él vamos a iniciar esta conversación de modo que todos tengamos una idea lo más justa posible de qué se está haciendo en el país con los niños y jóvenes de la educación pública. Señor director, bienvenidos a Motivos de Alegría. Muchas gracias y para mí un placer compartir con ustedes este momento que esperamos que pueda ser de provecho para los televidentes en sentido general, para el pueblo dominicano. Muy bien. La función de esta institución tiene mucho que ver, es un eje fundamental de la política social del gobierno. Hablar de política social hoy día es quizás el elemento distintivo del movimiento latinoamericano de enfrentamiento de la pobreza. Y su institución institución tiene lógicamente un papel esencial en este sentido, porque toca a la niñez y toca a los jóvenes, la parte sensible vinculada al futuro de cualquier nación de que se pueda hablar. ¿Qué es lo que hace el INAVIED en sí? Muy bien. El INAVIED es una institución creada en el marco de las políticas públicas del señor presidente de la república, licenciado Anilo Medina. Esa institución estaba planteada ya en términos de la ley orgánica de educación desde 1997. Y es ahora con el presidente Medina que se hace valer ese mandato de ley que establecía la creación de un instituto de bienestar estudiantil descentralizado, autónomo y adscrito al ministerio de educación. Lo de descentralizado y autónomo es porque desde hace ya casi 20 años que fue votada esa ley, la ley orgánica de educación, estaba claro que los ministros o ministras de turno debían centrar su mayor atención en asuntos de orden pedagógico, técnicos, garantizando la calidad de la docencia fundamentalmente. Que no era posible que un ministro estuviera involucrándose en lo que fuera programas de alimentación escolar, programas de utilerías escolares. Decía alguien de una manera de broma que los ministros no estaban para ver si el pan era de calidad o no era de calidad, sino si la educación era de calidad o no era de calidad. Que para eso deberían haber otras instancias. Y es en esa tesitura que surge el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, a lo poco día de ser juramentado el señor presidente, pues fuimos designados directores ejecutivos de esa institución e implicaba entonces que dejaba de ser una especie de dirección general, departamento del Ministerio de Educación para pasar a ser la institución a la que estoy haciendo referencia. Y lo de adscrita al ministerio, porque obviamente tenemos que estar adscritos por cuanto el ministerio es quien nos proporciona la base de información que nos permite en el Instituto planificar y es quien traza la política de educación general y dentro de esa política la parte que a nosotros nos corresponde ejecutar. En ese sentido, el Instituto tiene varios programas. Tiene el programa de alimentación escolar, que es el programa que para mí tiene mayor envergadura, mayor impacto por cuanto en la actualidad nosotros estamos sirviendo al país casi dos millones diarios de raciones de alimento. Tiene un presupuesto que equivale al 93% del presupuesto del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Dos millones de raciones, ¿qué por ciento de la población estudiantil? Bueno, la población inicial y básica está cubierta a un 100%. Y el nivel medio comenzó ahora, con el proceso de jornada extendida, a ser parte del programa de alimentación escolar. De manera que ya la tendencia y la aspiración presidencial es que en los próximos, al término de este mandato presidencial, ya el 80% de la población estudiantil esté en programa de jornada extendida, que es una modalidad nueva. Y eso implicará que entonces el 80% tendría desayuno, merienda y almuerzo escolar. Hasta ahora, el almuerzo escolar arropa, engloba exactamente 1,302 centros escolares. El desayuno y la merienda a 5,167 centros escolares. ¿Las escuelas extendidas están incluidas ya una parte de ellas? Sí, sí. Ya en jornada extendida, le decía, tenemos 1,302 centros escolares con algo más de 600.000 raciones de alimentos diarios. Cuando le digo que nosotros estamos distribuyendo cerca de 2 millones de raciones de alimentos diarios, porque tenemos 1,3 millones de alimentos de desayuno escolar y tenemos casi unos 600.000 raciones de alimento de almuerzo. Cuando subamos las dos, estamos hablando de casi 2 millones de raciones, sin contar la merienda, que ya entonces estaríamos hablando de mucho más de 2 millones de raciones de alimento por día. ¿Y qué costo tiene eso para el Estado Dominicano? El presupuesto general del INAVIE que hemos estado ejecutando en este año 2014 es de unos 8.440 millones de pesos. De eso, 7.200 millones aproximadamente van al programa de alimentación escolar. De alimentación escolar. Por eso te decía que es el programa de mayor importancia, de mayor impacto, porque engloba prácticamente a la totalidad de los estudiantes de inicial y media, inicial y básico y una proporción importante de la educación de media. Estamos hablando de un programa que tiene, como decía al inicio, una trascendencia increíble, porque cuando se hacen estudios en materia de educación, se habla de la deserción escolar. Se habla de la atricción escolar. Es decir, niños o estudiantes que se toman más del tiempo programado de la formación. Pero nunca se ha establecido con claridad el vínculo que tiene una deficiencia nutricional o el hambre en el aula o el no tengo zapato o no tengo camisa para asistir a la escuela. Así es. Esto enfoca precisamente a que hay un auténtico motivo de alegría con estos programas que están atendiendo sensiblemente necesidades sociales de esta magnitud. Y esto me lleva entonces a preguntar, bueno, la alimentación escolar implica de que ustedes tengan en la estructura de funcionamiento, pues quisiéramos que los televidentes se enteren de cómo se organiza todo esto. Porque dar desayuno, dar almuerzo, uniformes, zapatos, implica toda una infraestructura organizada para la prestación de servicios. Así es. Y tú has hecho referencia a un elemento importante y que justifica, en cierto modo, ha justificado el surgimiento del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Y es cuando tú hacías referencia a la importancia que esto tiene para los estudiantes. En su concepción misma se planteaba que los programas de bienestar estudiantil, y ahí tiene un peso enorme también el de alimentación escolar, contribuyen a aumentar la capacidad cognoscitiva de los estudiantes, por cuanto un niño bien alimentado, por supuesto, asimila mucho más los conocimientos. Ya más adelante nuestros técnicos del INAVIA, nuestras técnicas, van a hablar de ese aspecto en abundancia, pero ya no hay duda de que el niño bien alimentado asimila mejor los conocimientos, pero también de que disminuye en los programas de alimentación escolar los niveles de repitencia, y en ese sentido lo que tú planteabas del tiempo en el aula es menor, porque repite menos, disminuye el ausentismo, por cuanto se sabe que los niños con situaciones precarias económicas o de vulnerabilidad económica tienden a dejar de asistir a la escuela, porque bueno, si no tiene desayuno, no tiene ánimo, no tiene la actitud o el deseo de ir, porque anímicamente no se siente bien, entonces nos ayuda a aumentar los niveles de conocimiento, disminuir la repitencia, disminuir la decepción, y en consecuencia estamos contribuyendo a un niño mucho mejor educado al término de su periodo estudiantil. Y ya con respecto a la pregunta concreta en términos de cómo organizar toda esta logística, me gusta siempre hacer referencia a que por primera vez, y esto es motivo de alegría, como se llama el programa, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer licitaciones públicas conforme a la ley de compras y contrataciones públicas, para seleccionar a nuestros suplidores de alimentos, nuestros suplidores de desayuno escolar. Tanto los suplidores de pan, galleta nutritiva, galleta salada, leche, jugo, néctar de fruta, todos esos componentes son, los suplidores son seleccionados, pero para seleccionarlos existe todo un protocolo, todos los requerimientos que yo llamo de orden legal y de orden técnico. En el orden legal deben ser empresas registradas como suplidoras del Estado, deben presentar certificaciones de pago de seguridad social, deben presentar certificaciones de pago de impuestos internos, si son PYME deben presentar su registro PYME, deben presentarnos también capacidad financiera para asumir los compromisos que contrarían con nosotros. Pero ya desde el punto de vista de la empresa misma, tenemos una serie de requerimientos técnicos que son el fundamento para la evaluación que hace el Departamento de Aseguramiento y Control de Calidad. Que vemos la empresa desde su exterior hasta su interior más profundo, por decirlo de alguna manera. Desde fuera vemos cómo está el entorno, si las paredes están limpias, si hay malezas. Usted hace una supervisión de la planta a la que están comprando las empresas. Una supervisión exhaustiva de las plantas que sirven alimentos al programa de alimentación escolar. Para calificar hay que cumplir con una serie de requerimientos, como tú decías, que van desde fuera hacia adentro, desde cómo está por fuera y cómo están por dentro. Y hasta cómo visten sus empleados, si tienen agua, si no tienen agua. Pero hagamos un ejercicio brevísimo, en un minuto. Se hace una licitación bajo la ley 340, ¿verdad? Así es. Tienen que estar precalificadas las empresas, digamos, ya previamente bajo un protocolo que usted tiene organizado. Exacto. Una vez que se ha hecho y sale un ganador, ¿ese ganador es supervisado posterior a ganar la licitación o antes de participar en el concurso? Es evaluado antes. Antes de declarar un ganador, esas empresas son visitadas por peritos que nosotros contratamos al efecto. No son empleados del INAVIE. Son peritos que nosotros contratamos del Colegio de Ingenieros, donde el CODIA, donde tenemos de allí los ingenieros químicos, ingenieros industriales. El ingeniero químico nos evalúa los niveles de manejo en términos de la inocuidad de los alimentos, pero también participa el ingeniero industrial que nos habla de la capacidad instalada y la calidad de los utensilios que se manejan, que también tenemos requerimientos, hablamos nosotros de bandezas dinqueladas, todo tiene que ser antioxidante, de manera que el proceso de higienización y la posibilidad de contaminación se reduzca al mínimo, se reduzca al cero en sentido general. Esa es nuestra pretensión. Y son esos peritos quienes, junto al informe legal, de constitución legal y de fortaleza económica de la empresa, de la empresa, entonces se agrega ese reporte de cada perito documentado, con fotografía y todo. Y es ahí entonces que el Comité de Licitación se sienta y cuando lo considera de lugar, invita a la presencia de esos peritos externos, contratados al efecto, para validar o no a un suplidor como tal. Entonces, hay otro elemento que nos ha dado éxito, que también nosotros lo vemos como un motivo de alegría, y es que rompimos con los esquemas tradicionales de procesos licitatorios que abortaban. Vamos a hacer una pausa en este momento, René, porque la licitación de 7 mil millones no es una cosa habitual en este país. Es algo bastante importante. Así que hagamos una pausa y regresamos de inmediato conversando con René Jaques, director del INAV. Este permanente deseo de conquistar, este permanente deseo de triunfar, es interés de calcularlo todo. Esas ansias de analizarlo todo. Tantas opciones. ¿Qué se necesita? ¿Qué anhelas? ¿Qué es posible? Enfocado sin manejar lo esencial. Esforzándose por desarrollar el potencial, parece una profunda curva de aprendizaje, una evolución natural. Niveles de habilidades, niveles de felicidad, niveles de aspiraciones. Momentos en los que es tan fácil sonreír. Mis temores desaparecen. El cielo es claro La sensación de estar sin fronteras Mis viejos sueños vuelven a la vida El lograr mis objetivos Ventajas Privilegios Increíble Cuánta diferencia puedo hacer Qué tan lejos puedo ir Todos estos proyectos Todas estas ideas Que lo más importante es cómo lo tuve Cuando nada parece moverse Yo veo un nuevo comenzar Bueno, la pulcritud con que el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Está describiendo el proceso seguido para que una empresa pueda participar en este servicio público estudiantil Que involucra más de 7.000 millones de la política nacional de la política nacional del gobierno La transparencia Que es un valor ya reconocido de los procesos democráticos internacionalmente Pero es algo que aunque tiene esa connotación Es en la vida de la que no hay muchos comentarios habitualmente Pero donde hay gente involucrada en pequeñas oficinas planificando, organizando y siguiendo todo este complejo proceso Con fines de que la ciudadanía se sienta servida y servida bien Pero además con la satisfacción de aquellos que están en la responsabilidad de cumplir este objetivo nacional René 7.000 millones licitados Precalificación Llevada a los comités El ganador Una vez que está establecido Quien ganó una licitación para suplir leche, jugo o pan ¿Qué sigue posteriormente? Sí Supongo que tú vas por la dirección del seguimiento Sí ¿Qué sigue seguimiento? Y es que el programa de alimentación escolar es una responsabilidad tan grande Que a nosotros no se nos escapa Pero que también hemos dicho otra vez Es el programa más vigilado de la bolita del mundo, como se dice Porque es un programa, y yo siempre reitero Lo vigila el maestro Lo vigila el director Lo vigilan los directores distritales Los regionales El mismo niño Los padres de los niños Y todo el que anda en la calle con un celular Que los padres preguntan si te dieron desayuno Exactamente Y entonces, no, yo a veces comento Cuando tienen un celular Si un profesor lleva, una profesora lleva a un niño de mano al hospital Ya inmediatamente lo están grabando Probablemente por el desayuno escolar Por el desayuno escolar Por la alimentación escolar La verdad es que ese programa Por la importancia que tiene para el gobierno Y para el pueblo en general Por el impacto que tiene Es el más vigilado Desde el punto de vista informal En cierto modo lo vigila todas esas personas Pero desde el punto de vista formal Nosotros somos Tenemos que dar Respuestas A requerimientos de la presidencia de la república Quien da seguimiento Mediante un sistema computarizado A las metas presidenciales Y el programa de bienestar estudiantil Figura dentro de las metas presidenciales También el Ministerio de Educación A través de su sistema de evaluación trimestral De los programas De los planes anuales De los programas anuales También le da seguimiento Y nos da una valoración En función de los niveles de cumplimiento Pero también la sociedad civil Imbrincada con el gobierno En la institución que se preocupa Por el fortalecimiento de la calidad educativa Existe una estructura que nos da seguimiento Periódicamente A lo que son los niveles de cumplimiento Del presupuesto Y también en términos de los compromisos De calidad educativa Pero ahora tenemos allá Como institución pequeña Una comisión de veeduría Conformada por ciudadanos De la sociedad civil Muy buena comisión de veeduría Muy atenta a su responsabilidad Con quienes tenemos Una comunicación permanente Ellos están interesados Por las cosas Por los detalles más mínimos Y nosotros nos sentimos muy felices De ser observados Y como si fuera poco La Cámara de Cuentas salió en estos días de allá Y todo aquello Para nosotros lo que es Un compromiso A mantener No es habitual que los funcionarios Se rían cuando dicen Que la Cámara de Cuentas pasó por allá No, no, ni lo dicen Para que no haya vergüenza Que salió Pero a propósito de eso Que coordinó el programa Por Cámara de Cuentas La señora nos hizo Una serie de felicitaciones Nos explicó Sentido general Felicitaciones Y yo le dije Háganlo conté en el documento Las felicitaciones también Pero De todas maneras Es que Nosotros nos preocupamos Porque Ese suplidor Que Fue seleccionado Mediante ese proceso Transparente No se detenga Por la gran La importancia Que tiene el programa No podemos descuidar Lo más mínimo Con lo que es El proceso de seguimiento Nosotros tenemos Un departamento De aseguramiento Y control de calidad Que visita periódicamente Esos centros De expendio De alimentos Visita Las industrias De procesamiento De los alimentos Porque fíjate Eso Nuestros alimentos No son el alimento Común Que la gente consume Y eso es bueno Informárselo al pueblo El pan que nosotros Le damos al niño No es el pan Que el niño consume Que se compra en el colmado En el colmado No es el mismo ¿Qué diferencia Un pan del otro? No, ese pan Tiene unas 10 libras De harina Por cada 100 libras De maíz Por cada 100 libras 10 libras de maíz Por cada 100 libras De harina Pero tiene 12 huevos Que el otro No tiene 12 huevos Tiene margarina Que el otro No tiene la proporción De margarina Que le requerimos Los niveles De grasa Son graduados También Porque nuestro interés Y ya Las especialistas En nutrición Le hablarán de eso Nuestro interés No es tener niños Obesos Entonces Ese pan Es diferente Pero igualmente La leche Que nosotros servimos Como tiene otros componentes El proceso de desayuno Escolar Está llamado A producir obesidad Ya en la población Dominicana Sí Dándole dos comidas A los muchachos En las escuelas Hubo un comentario Una preocupación De un famoso Endocrinólogo Dominicano En ese sentido Y nosotros Agradecemos La preocupación Y al mismo tiempo Hicimos saber En los mismos medios Que conociendo Y nosotros Teniendo plena conciencia De eso Pues tomamos Las medidas Del lugar Para evitar Que eso ocurra Que eso tiene A veces Sus consecuencias Por un problema cultural Ya la doctora La doctora Estefani O la doctora Mariela Le hablarán De eso Y cuando digo Que tiene sus Que tiene sus Impactos Desde el punto De vista cultural Es porque a veces Nuestro Nuestro gran adversario A veces El mismo padre Del niño O a veces El maestro Porque entienden Que la alimentación Tiene que ver Con cantidad Y no con calidad Entonces a veces Hoy mismo Hoy Antes de salir Para acá Yo recibí una queja De una maestra Del interior Del país Diciéndome Que los niños Se quedaban Con hambre Entonces usted Tiene que explicarle A esa maestra Que no Que se quedan Con hambre Sino que usted Le está Ofertando La cantidad Requerida De los alimentos Que ellos necesitan Para tener Una buena nutrición Para precisamente Evitar Una buena salud Que no queremos Niños obesos Pero bueno Ya de eso Tú tendrás la oportunidad De hablar Con los especialistas Nuestros Lo que sí Es bueno Destacar También Que Como un elemento Que me gusta hablar De él Es que todos Nuestros suplidores Con excepción De dos Y tenemos Ahora mismo 601 Suplidor De alimentos Escolar 601 601 Suplidor Solamente dos Son grandes Empresas El resto Son pymes Porque para nosotros Es vital Actuar en consonancia Con la política Del señor presidente De la república De que esta gran inversión Que se hace En alimentación escolar Debe tener un impacto Económico A nivel local A nivel local La economía nacional Debe servir Para fortalecerse Con ella Y también Las economías locales Y nosotros Actuando en consonancia Con ese mandato De la política Gubernamental Que la compartimos Plenamente Podemos decirte hoy Que todos Los suplidores Del pan De la galleta De los dos tipos De galletas Que servimos Todos son suplidores De la provincia Donde se sirve Y las camisas Y los pantalones También son nacionales Y las camisas Y los pantalones Ese es otro elemento Porque tengo entendido Que antes se hablaba Mucho de la importación De los zapatos Y los pantalones Y camisas Desde China Ya no se habla de eso Ahora por el contrario Es una pena Que mis asistentes No trajeron Los zapatos Que estamos haciendo En República Dominicana Son zapatos Muy superior A los que Venían importados De China Es verdad Que venían importados Pero eso Enmarcado en la misma Política Del gobierno central Nosotros hemos Propiciado Que las zapaterías Que antes estaban Cerradas Hoy están abiertas Las zapaterías De Moca De San Francisco De Macorís Algunas de Santo Domingo Y de Santiago Están todas ya abiertas Y trabajando Para el inabierto En estos momentos Produjeron el año pasado Más de 300 mil Pares de zapatos De una calidad Envidiable Para cualquiera La gente Los padres de familia Los maestros Sorprendidos Pero con una variedad Que ese zapato Es de piel Que ya se está Procesando En República Dominicana De piel De piel El zapato Que estamos No un zapato De hule Como habitualmente Venían de China No, no, no Y para no Sentir que puedo Pecar De generalizar Demasiado Tengo que admitir Que había unos Sobranticos De zapatos De atrás Que se entregaron Ahora Pero el 90% De los zapatos Que nosotros entregamos Son de piel Con una ventaja Adicional Y es que Apenas el país Tiene cuenta Con tres tenerías Hasta ahora Y las tres tenerías Están trabajando La piel Para el zapato Escolar Dominicano Pero como consecuencia De esto Que le sirve Como un punto De soporte Ya también Están trabajando La piel Para el zapato Que se vende En las tiendas Porque el hecho De que tener Un cliente Como el inabí Sólido Sostenido Permanente Pues le da garantía Y pueden entonces Ellos Extenderse Al resto del mercado Es una buena noticia Antes de seguir Avanzando En esta dirección Vamos a ver Un pequeño videito Que tenemos Sobre alimentación escolar Que tenemos Para toda la teleaudiencia Y precisamente Que tiene mucho que ver Con la labor Del director Del INAVI Adelante Señor director A la reunión Que asistimos Se nos dijo Que los estudiantes Iban a ser alimentados Con una comida Baja en sal Y que iba a tener Vegetales Yo siempre He sido Una negociante Pequeña Había iniciado Vendiendo comida Por buffet Por pedido Supe de este programa Empecé Con 270 raciones En el Politécnico Unión Panamericana Hasta que ya conseguí Cuatro escuelas Que estas juntas Componen Dos mil raciones Entonces Ahí ya Pues contraté Todo el personal Que tengo aquí Nosotros llegamos aquí Cuatro y media Cinco de la madrugada Dependiendo el menú Que hay un equipo También para distribuirla Lo hacemos con gusto Y lo hacemos con amor A la niña Estar en la escuela Y comer Lleva una carga Que nos quitamos Tienen ya ese ahorro Porque la escuela Le está proporcionando El alimento Inclusive Le dan el desayuno Y le dan la merienda Rinde más el dinero Claro Es más fácil El menú está compuesto Por proteínas Vegetales Y cereales Los nutricionistas Que prepararon este menú Ellos consideran La cantidad Que los niños Deben recibir De cada alimento Cuando ellos ven Que es carne Se vuelven locos Y los muchachos Se ven En las dos calificaciones Que ya han obtenido En el mes Se ven Están viviendo más Pero estos son los momentos Si uno dice Valido la pena Están comiendo Están pensando Estamos comiendo Todo Los muchachos Están comiendo por allá Y yo estoy comiendo Por aquí Y mis viejas Están comiendo por aquí El señor del gas Está comiendo por ahí El señor de los vegetales Está comiendo por su lado El señor del almacén Está comiendo por su lado Realmente Yo entiendo Yo entiendo que esto Está dinamizando Mucho La economía popular Vamos más suave Porque va a regalar Y una corazón contenta Pues bien Señor director Ahí tenemos una muestra Me extrañó bastante La cantidad de comida Al menos Así se ve en el video Que lucen estos platos Bastante higiénicos Porque son de acero Inoxidable Aparentemente Es un programa Que La verdad Que sigue llamando La atención Y quisiera que Avanzando un poco En lo que conversábamos Anteriormente Nos explique Ese proceso Que decía Con la fabricación De los zapatos Que además Debo decir Fabricar zapatos Con pieles nacionales Implica que los ganaderos También están vendiendo Ya el cuero De la Jerez Exacto ¿Verdad? Y que esto pasa A una industrialización Que son las tenerías Estas a la vez Están supliendo A los zapateros Con las pieles Que están produciendo De modo que El encadenamiento productivo Que está Justamente En el plan de gobierno Presidencial Se está dando En este caso específico Porque el INAB Está manejando La parte digamos Final De ese proceso Que es la entrega Del zapato Así es Así es Y fíjate que Yo te decía Que el país Nada más tiene Tres tenerías Y las tres Están trabajando Para el INAB Y qué hacían antes Estaban procesando La piel salada Para exportarla Ahora se procesa aquí De repente Estaríamos exportando pieles Estaban languideciendo Exactamente Estaban languideciendo Ya tú ves que Ya están procesando Correas Hechas con piel dominicana Porque Como yo decía La punta de lanza Somos nosotros Y lo mismo ha pasado Con los productores De leche Nosotros tenemos Siete empresas En la actualidad Procesadora de leche Y las siete Son suplidoras nuestras Que es un fortalecimiento Extraordinario A la industria nacional Hay empresas de estas Que pasaron De tres mil y pico De raciones Diarias Para los estudiantes Pasaron a cerca De cien mil raciones Diarias Y eso ha tenido Implicación ¿Y en qué tiempo Ocurrió ese cambio? Estamos hablando De dos años En dos años En el presente gobierno En lo que va Del presente gobierno Y ahora Te estoy hablando Específicamente De Aganta Que es la asociación De ganaderos De monte plata Pero ya tienen Más de una planta Operando Han incrementado Los niveles De ingresos De la asociación De ganaderos Más ganaderos Se han Ha crecido La asociación De ganaderos Ya están También diversificándose Con la producción De yogur De queso Y de otros De otros productos Que se venden En el mercado local Pero tenemos También la La cooperativa De ganaderos Del sur Antes de seguir Esto es Todo ese motivo De alegría Estás metiendo Precisamente En que la alegría Que refleja Este programa Sea cada vez mayor Tú estás hablando De un sistema De organización social Las cooperativas Que están aumentando La productividad nacional Vamos a Una pequeña pausita Y regresamos De inmediato Con René Jaques Con estos motivos De alegría Que estamos llevándole hoy A los 16 años Pusimos la primera Fábrica de calzados De 87 fábricas Que eran en San Francisco De Macorí Solamente quedamos 10 o 12 fabricantes De calzados Que fabricamos Al por mayor La gente en la calle Decían Van a trabajar Los zapateros Ahora Porque el gobierno Está haciendo Un proyecto Bueno Para los zapateros Nosotros nos enteramos A través de anuncios Por internet Vinieron a visitarnos Interesaban que nosotros Participáramos en el proyecto Fui malicitación Y nos han dado Seguimiento Hasta ahora Que estamos ya produciendo Una punta de lanza Para nosotros desarrollarnos Y lanzarnos nuevamente Inicialmente nos dieron El 20% De la producción Aparte de eso Ellos nos prometieron Y navíes Que contra entrega A la semana O a los 15 días Nos están dando El dinero De lo que nosotros Entreguemos Perfecto A nosotros La tienda No nos pagan así Y gracias a este proyecto Si Jehová lo permite Yo voy a tener Mi casa propia ¿Tú me entiendes? Si, ese proveedor del estado Es una esperanza Para los productores Y para muchas personas Que dan servicio Yo me siento muy contenta Ya que soy yo Lo que lo termino Con otras compañeras Y que sean niños pobres Que lo vayan a usar Ahora hemos triplicado todo Maquinaria y equipo Personal Con la posibilidad De seguir aumentando Todas las fábricas Han podido Han tenido la oportunidad De tener un conocimiento Que anteriormente No teníamos Respecto a lo que es Compra y contrataciones Del estado El obrero tiene Manera de salir a buscarse La vida Pues muy bien Seguimos con estos motivos De alegría Que estamos La verdad Que impresionados Con la forma descriptiva Con que René Jaque Está describiendo Este proceso Que se está dando En una actividad De asistencia escolar Única Y yo creo que Es uno de los programas Más importantes En Latinoamérica Como van Como van las cosas René Las cooperativas Que ya mencionaba La parte de las pieles La leche Hay una parte Que participa También de jugos De frutas Que co-participa En este proceso Pero que más Compra el INAVI Que implica Una acción Decisiva Sobre la actividad productiva Nacional Otro programa Nuestro De gran impacto Sobre la dinámica De la economía Nacional Es de Testiles Útiles escolares Testiles Ahí tenemos Los uniformes escolares Es porque además Del zapato De que ya hablamos Un poco Le damos las medias Le damos el pantalón Le damos las camisas Le damos una mochila La cual a su vez Contiene un kit De cuadernos Pero usted De casi Le falta darle Un traje ya Bueno Eso así es Entonces Todos esos artículos Hoy día Son fabricados En la República Dominicana Las camisas También venían De China Ya no vienen De China Venían de Panamá Ya no vienen De Panamá Esas camisas Son confeccionadas En República Dominicana El pantalón igual El pantalón es confeccionado En República Dominicana Las medias Que compramos Son También confeccionadas Por industrias Dominicanas Especializadas En medias Fíjate que yo Mismo No sabía Que aquí teníamos La capacidad De producir medias De tanta calidad Bueno Yo conocía Corona Que era una Una empresa nacional Que Ha producido Medias De mujer Y de hombre Desde hace muchos años Y de buena calidad Todas Las empresas Que hay Pues nos están Entregando un producto De muy buena calidad Conforme a las especificaciones Técnicas Que nosotros Hacemos Porque cada licitación Establece Que tipo de tela Nosotros queremos En la camisa Cada ganador De un proceso Debe mostrar Llevar una muestra Antes Una muestra De lo que Nos ofrece Pero nosotros Le entregamos Un muestrario Solo aceptamos Este tipo de tela Que están aquí Con esta característica Y estos niveles De calidad Si nos entrega Una cosa diferente A eso Se lo devolvemos No importa Quien sea Le devolvemos El producto Y así mismo Somos con el pantalón Si el pantalón Establece Que debe tener Una manga Como se dice El pantalón De 12 pulgadas Ancho Usted me la trajo De 10 O de 8 El cubito Se rechaza Usted debe Llevárselo otra vez Y solo cuando Haga la corrección Del lugar Ese colócalo En otro lado Pero nosotros Hemos creado Ya una cultura De apego A lo que son Las normas Establecidas Y a los requerimientos Contenidos En los pliegos De licitaciones Pero lo más importante Es que nosotros Estamos reactivando También La industria Testil Que es una Gran empleadora Nacional Una gran empleadora Y que se ha ido También Divulgando Se ha ido Creciendo Porque En la medida En que tú Encuentras un mercado Entonces tiende a crecer Y con una característica Que es lo que le da Confianza A estos inversionistas Micro Y medianos Y pequeños Es que Nosotros tenemos Un sistema de licitación De precio único Entonces ahí sale Aquella preocupación De que el grande Se come al pequeño De que el grande El pez grande Se traiga al pequeño No se da Porque como no es Comparación de precios Sino precio único Entonces eso hace Que genere Mayor confianza Mayor nivel De confianza Que yo me voy A meter A la licitación Porque aquí Lo que me exigen Solamente es calidad Y capacidad Instalada Si yo tengo calidad Y capacidad Instalada Y cumplo con Los requisitos De legales Yo seré Beneficiario De una proporción Del pastel Y como ustedes Resuelven Ese problema De la Territorialidad En la distribución De los uniformes Unos muchachos De pedernales Probablemente En pedernales No haya empresa Que fabriquen esto Pero estoy seguro Que en San Francisco De Macorís Que en Santiago Que en La Vega Que San Pedro De Macorís Aquí en el Distrito Nacional En varias provincias Si hay fabricantes Y pequeñas empresas Con la capacidad De producir Los uniformes Y a ese estímulo Es que yo Te hago referencia De que ha ido creciendo Porque la gente Se va dando cuenta Que en el Inavia Hay oportunidades En la medida Que nosotros Hagamos valer El principio De que esa gran inversión Debe servir Para dinamizar Las economías Nacional y local En esa misma medida Más personas Van confiando En los procesos Te pongo Como por ejemplo Los panes Y las galletas Antes tú tenías 70 empresas Supliendo el país entero Pero en un momento dado Eran 20 y tantas empresas Supliendo el país entero Ya hoy Al día de hoy Son 166 empresas De panaderías De panaderías Todas ellas ubicadas En cada provincia Del país Ninguna provincia Suple a otra provincia Cada provincia Suple a ellos mismos Y Al ritmo que vamos Lo mismo podría pasar Con los textiles De que cada provincia Tenga Las maquinarias Instaladas Las máquinas Instaladas Para poder producir Los uniformes De su gente ¿Qué te digo? San José La mata Un pueblito pequeño Ya se están preparando Para producir Los uniformes Los emprendedores De cada municipio Que están oyendo esto Y además Que están enterados De la existencia De Promipime Y de otras Asistencias financieras Que da el Estado Van a acudir Y presentar Sus propios proyectos Con fines de cotizar También Y participar En las licitaciones De INAVIER Así es Y fíjate Otro elemento Que contribuye A aclarar El planteamiento Que tú hacías Cárdenas Con respecto A cómo distribuir El país Mira En el desayuno Escolar Y también En los líquidos Vale decir La leche Tanto la patorizada Como la UHT Nosotros Tenemos Un mapa Del país Donde están ubicadas Todas las escuelas Del país Un mapa Georreferenciado Entonces En base a ese mapa Nosotros Lotificamos El país entero Lo lotificamos Está lleno De conjuntos Y sus conjuntos De círculos Considerando Las distancias Que están Una de otra Manteniendo Un equilibrio De manera Que lo que nosotros Licitamos Son grandes lotes Y entonces El día de la licitación En estos casos Al mismo tiempo Al mismo día En siete regiones Diferentes Estamos licitando Al mismo tiempo A la misma hora Porque cada Cada región Licita por su lado Entonces nos permite Ganar tiempo Y también asegurarnos Ahora ¿Qué dice El pliego De requerimientos? La política General Es que cada comunidad Supra los alimentos Que demanda Esa comunidad Ahora bien Si en la comunidad De referencia No hay ninguna empresa Incapaz de suplir Le suple a la comunidad Más cercana Que si la tenga Si tampoco La más cercana No la tiene Porque entonces No la envían De aquí Del Distrito Nacional No No Se queda En la región Debe quedarse En la provincia Y en última instancia En la región Pero con ese criterio Es que hemos podido Garantizar Una democratización De la inversión Y un carácter Inclusivo De manera que Todo el país Tiene derecho A cesar A esos recursos Pero mira René Tú Las licitaciones Que se han hecho Incluyen No solamente La actividad De ustedes Sino que también Las escuelas Mismas Que se han construido En el país Y que todavía Están pendientes Se están licitando Y se está haciendo Precisamente Con los mismos criterios Que tú acabas de señalar Comprar a las ferreterías Locales Los ingenieros Locales Es decir Un sorteo En buena medida Yo no quiero Que el director De INAVI Se vaya Sin que Me explique Y le explique A todos ustedes Un poco Sobre una información Que hemos visto En la prensa nacional Que tiene que ver Con salud visual De modo que También están ustedes Bregando con los ojos De los estudiantes Si Así es Mira La filosofía De nuestra institución Es Que antes Se nos decía Ustedes son los Del desayuno escolar No, no Ustedes son los Del bienestar estudiante Ustedes parecían Panaderos Exactamente Ya no se trata Del desayuno escolar Es un programa De alimentación escolar Que tiene Desayuno Merienda Y almuerzo Se trata De una institución Que tiene Salud bucal Salud dental Salud auditiva Salud preventiva En lo relacionado Con enfermedades Un tanto epidemiológicas Y me gusta Subrayar epidemiológica Porque En todas Hay prevención En los otros Subprogramas También hay prevención Los televidentes Van a tener La oportunidad De Un programa próximo Escuchar A nuestros técnicos Y ver Que Cuanto es el alcance De esos De esos Programas de salud Y que Cuán Importantes son Yo siempre hago referencia A un solo hecho En salud visual Que es que En salud visual Muchas veces Un niño es sacado De la escuela Porque se cree Que tiene deficiencia Para el aprendizaje Realmente Lo que tiene De deficiencia De la vista Que es Es curable Es Atendido A veces Con una simple Corrección visual A través de unos lentes Entonces Ese solo hecho El que tú Puedes un momento dado Poner un niño Fuera del aula O mandarlo A una escuela De educación especial Porque tiene La percepción O la creencia De que Tiene un problema En el aprendizaje De orden Neurológico O psicológico No sé Generalmente Es un problema visual Y lo mismo Podría pasar Con un problema De oído Y ya tú Los televidentes Van a tener la oportunidad De ver El alcance De estos programas Que impacto Estamos nosotros Teniendo por ahí Y Que experiencia Concreta Tienen ustedes Con esto De salud visual ¿Hay algo Que ustedes Estén realizando ya? Para mí La gran alegría Que quiero compartir Como dice el letrero Aquí de ustedes El banner Con los televidentes Es que nosotros Iniciamos un programa De dejar Provincias Libres De problemas visuales De estudiantes De la escuela Pública Con problemas visuales No atendidos Me gusta decirlo así Y ese programa Lo iniciamos Hace unos meses En la provincia De San Cristóbal Y la semana pasada Dejamos a San Cristóbal Libre De estudiantes Con problemas visuales No atendidos O sea Más de 4 mil Si en este momento Enviamos una comisión A una escuela De San Cristóbal Ajá Hostalmólogos Y octómetras Podemos decir Que todos los estudiantes De las escuelas públicas Ya tienen atención visual Tienen atención visual Y te diría Que en estos procesos Es la atención visual No tiene ningún costo Para los estudiantes Ni para su familia El gobierno A través del INAVI El Ministerio de Educación Cubre todos los gastos En que se incurran Para resolver El problema visual Del niño Tú tienes Si es unos lentes Unos lentes Si es Necesito una intervención Quirúrgica Para una corrección De trabismo Pues es una Intervención quirúrgica Si demanda Unos lentes De altos costos Que no son el lente común Que generalmente La población usa También nosotros Lo cubrimos todos En estos momentos Estamos prestando atención A dos niños De San Cristóbal Que demandan Un tipo de lente Diferente al tipo ordinario Y yo te diría Que como nunca me gusta Que alguien diga Es mentira suya En San Cristóbal Queda algo Nos queda un recodito En el distrito escolar De De Cambita No Jaina En Jaina Todavía queda En Jaina Y un poquitito Creo que ya Todos los niños Fueron atendidos Ya lo que estamos Ya haciendo Los lentes De lo que le falta De correcciones Y ya En los próximos días Efectivamente El 100% Ahora tendremos El 98% De la provincia Libre De problema visual Y nos queda Un 2% Por ese recodito Ahí René Jaques Muchas gracias Por venir A llevar A la teleaudiencia Estos motivos De alegría Que le hemos brindado Porque Refleja Una coherencia De políticas públicas Importante Y resultados Muy específicos Muy concretos Que probablemente Estén explicando Gran parte De la confianza Pública Que hay En el gobierno Nacional Esto es Un auténtico Motivo De alegría Y un motivo Además Para enfrentar El pesimismo Con que mucha gente Quiere Confundir Obnubilar El entendimiento Del pueblo dominicano Nos despedimos Por hoy Pero mañana Seguimos Porque esto De INAVI No ha concluido Todavía Mañana Seguimos Hablando Sobre este Programa Nacional De bienestar Estudiantil 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 Gracias.